¡Hola! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Qué chulo! ¡Ah, qué ruta! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Bien! ¡Mira! ¡Mira qué chulo! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que te toca hacer? ¿Qué es lo que te toca hacer? ¡Bravo! ¡Qué bonito, ¿eh? ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira, mira cómo sale aquí! Mira, es un bicho ¡Mira, mira cómo sale! 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 Ya no, tío. ¿Qué te vas a hacer? Sí, quítalo ya. ¿Y brazos? Ya puedes pagar a pagar.